...en la misma tele, que nos ayude también a seguir empujando este sueño. Y bueno, ya se va terminando el momento del micrófono y vamos a ir a demostrar, pero previo tenemos que cortar la cinta de rigor. Entonces queríamos pedirle a Matías Molina, la referente coordinadora de la ley bovina y caprina, a Alberto, que recién estuvo dirigiendo las palabras del movimiento campesino, para que alguien más que quisiéramos que todos pudieran cortar los títulos y para que con estos productos en realidad sigamos siendo importantes las personas, las personas que amasaron, las personas que trabajaron, las personas que construimos futuro, comunidad, lucha, organización y camino. Y entramos, ya no han recorrido, pero nos encontramos una vez más. Y tenemos allí quesos, dulce, miel, cabrito, todo para degustar, para que vamos a compartir, pan casero, una serie de productos de las manos de nuestros compañeros y compañeras. Buenos días, yo soy Zeferino, soy parte del movimiento campesino de Córdoba. Vivo en una comunidad que se llama Casa Vieja, que bueno, que está en el norte, noroeste de la provincia de Córdoba. Y hoy, después de, bueno, de eso, ahí en la elaboración, muchos compañeros lo decían, después de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de ida y venida, casi 20 años, hacemos un paso muy importante, ¿no? Nosotros somos pequeños productores de la agricultura familiar, pequeños productores de los vecinos. Tenemos como una diversidad de producción y siempre como el eslabón casi a nunca terminar de hacerse era el tema de la comercialización. Me parece que hoy damos un gran paso, me parece que es un gran sueño hecho realidad, que es inaugurar el puesto de venta del monte adentro, ¿no? Me parece que eso es, eso es fruto de todos estos años, de tantas cosas hechas, compartidas, vividas, sufridas. Me parece que eso, ¿no? El gran paso de poder decir, bueno, nuestra gran producción, nuestra diversa producción, hoy tiene, antes que ya tenía puntos de venta, a través de ferias, de intercambios, de lugares de venta como Móviles, hoy tenemos puesto la ciudad de Córdoba de venta fijo, me parece que es un gran logro del movimiento campesino de Córdoba y del montón de familias que producimos. Y ahora no, también nos queda eso, me parece que la gran responsabilidad y el compromiso de decir, bueno, tenemos un local de venta, tenemos que seguir produciendo más, más diversidad de producción y más calidad, ¿no? Y bueno, después, obviamente, a cola de esto, seguramente se vienen más, aparte de producir el alimento, gestiones, trabajo, lucha, para poder llegar a que más productos, nosotros tenemos una gran diversidad de productos, no todos están pudiendo llegar al consumidor o al local ahora por el tema de las habilitaciones, ¿no? Me parece que eso también se viene una gran, aparte del trabajo de producir, el trabajo de poder llegar a lugares donde uno pueda producir, que estén habilitados. algo que se ha venido dando desde hace muchos tiempos, me parece que la organización nace a través de lo que es el conflicto de la tierra, tratar del ordenamiento territorial, me parece que ha venido siendo, o sigue siendo, una gran lucha, una gran pelea prácticamente, día a día, con gente que llega, que trata de ir achicando el territorio campesino, bueno, nosotros como movimiento campesino coro, siempre nos va a ir resistiendo para poder tener esas tierras, para producir, para tener casa, techo, educación, con nuestro trabajo, con nuestra lucha, hay familia en el campo que podamos vivir bien, dignamente, y al otro lado, más allá de donde nosotros estamos, que es la ciudad, que son los pueblos, que son los barrios, poder articular, y también poder decir, bueno, esto que decían los compañeros en la inauguración, somos tierra para alimentar al pueblo, desde el campo, desde la tierra, sí se puede alimentar al pueblo, que no es muy habitual ver en nuestra provincia de Córdoba, en nuestra ciudad de Córdoba, un local que vengan productos directamente de las manos de los pequeños productores, de los campesinos, y me parece que, que nada, que eso, una demostración de que es posible la soberanía alimentaria, la reforma agraria, y bueno, eternamente agradecido a todos los que se han llegado, que eso es decir, bueno, acá estamos, nosotros somos el movimiento campesino de Córdoba, y queremos demostrarles que es posible eso, una reforma agraria y una soberanía alimentaria. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias.